en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar ubuntu budge desde cero para ello simplemente tenemos que googlear ubuntu budgie y luego que estamos aquí damos al primer link que aparece en google fíjense muy bien como lo google damos a la primera página la página principal y luego estamos aquí le damos a descarga o download en el botón azul fíjense muy bien en lo que yo estoy haciendo luego que estamos aquí hay varias versiones pero yo quiero la última versión que es la 22.04 le voy a direct download o descarga directa fíjense muy bien donde yo lo mando a descargar está en descargas pero yo lo voy al escritorio para encontrarlo aún más fácil y le doy a en aceptar luego que estamos aquí y en mi caso lo voy a pausar porque ya lo tengo descargado y le doy de nuevo a abrir una pestaña para buscar rufus googleamos rufus como lo hicimos anteriormente y damos al primer link luego de ello bajamos un poquito la página como era un cuarto o a la mitad le damos a rufus 3.18 o la versión que ustedes tengan aquí se va a descargar un archivo muy pequeño luego de esto que vamos a hacer damos un clic derecho encima de rufus porque esos son los archivos que vamos a necesitar y le damos a ejecutar como administrador luego que estamos aquí debemos conectar nuestra usb o pendrive para que para que rufus lo detecte donde dice dispositivo aparece el nombre de mi usb le voy a seleccionar para buscar el sistema vamos al escritorio o descargas por ejemplo vemos que estamos aquí damos un clic sobre rufus luego de un clic sobre un rufus en abrir luego de aquí empezar y ok que acaba de sacar queremos estar conectados a internet y aceptar luego que estamos aquí ya aquí el proceso se ha completado correctamente que debemos hacer debemos apagar nuestra pc para entrar al modo bios o bios apagamos la pc conectamos la usb si es una laptop con corriente le damos a encender a la pc luego darle a encender pulsamos f2 para que para entrar al modo bios luego estando aquí nos vamos a mover por las flechas que gabe sacar a que le damos dos veces a la flecha derecha y bajamos hasta donde dice security boot o seguridad de boteo dejamos aquí damos seleccionamos con las flechas y debe de estar y nebo damos un inter hacia abajo y seleccionamos dice gol y otro inter le damos un clic hacia la derecha luego de aquí bajamos hasta donde dice el nombre de nuestra usb que dice usb flash drive o dependiendo el nombre de su usb aparecerá un nombre distinto aquí el punto es que dice usb y debemos seleccionar para que para llevarlo al primer lugar sin importar lo que las palabras o oraciones que estén encima por encima de él para que para llevarlo en primer lugar pulsando f6 seleccionado y f6 luego que estamos aquí le damos a f10 para guardar los cambios recordar seleccionar el usb pulsar f6 para llevarlo al primer lugar y luego f10 para guardar y enter aquí la usb hoy se llama debe de reiniciarse y aparecerá este menú en ese menú debemos darle a la primera opción que dice soy hoy está ubuntu bull y luego de aquí el sistema se debe de reiniciar deben aparecer varios procesos de carga cada vez sacar que debemos ser pacientes para cada proceso porque va a depender de la velocidad de su usb y de su computadora debemos tener eso en cuenta en cada instalación de sea windows o cualquier otro por ejemplo esta distribución de gene o linux luego que estamos aquí debemos seleccionar nuestro idioma de preferencia y podemos probar el sistema sin instalarlo para ver para ver si nos gusta o instalarlo en una primera instancia que es lo que vamos a hacer le damos aquí aquí seleccionamos la distribución del teclado en mi caso ya quiero en español y le doy a siguiente luego de dar el siguiente aquí nos dice si queremos conectarnos al wifi pero yo no quiero doy a siguiente porque eso tardaría más en instalación luego de aquí dice la forma de actualización que es o instalación que es como que la versión que queremos si queremos la normal la normal traer un navegador un sistema de ofimática para hacer tareas como por ejemplo hacer tareas de word excel powerpoint y también reproductores multimedia para también editar vídeos o algo así y esa la mínima que la mínima no trae ninguna de esas cosas simplemente las cosas muy básicas y yo no recomiendo eso simplemente voy a seleccionar la primera yo recomendaría la segunda opción para computadoras que no tengo muchos recursos y sean o sea que no quieras entre tantas aplicaciones en tu sistema luego de eso el sistema va a durar un poquito arrancando aquí porque va a comenzar a sacar las cosas de cada archivo para poder instalarlo en tu computadora y aquí está en la parte más importante porque aquí nos la primera opción nos dice para seleccionar instalar el sistema junto por ejemplo a windows o junto al sistema que ustedes tengan yo tengo un sistema que se llama deep in instalado en el disco y lo voy a poder instalar y también está la segunda en la primera opción nos va a pedir cada vez que hicimos la computadora para seleccionar que sistema queremos pero en el espacio libre lo va a instalar si seleccionamos la primera forma vamos a siguiente pero en mi caso voy a seleccionar la segunda que es formatear el disco e instalar una forma más limpia le doy todo aceptar y aquí nos dice sobre nuestra ubicación para que para seleccionar la zona horaria para que su computadora se actualice con respecto a la zona y también al tiempo vamos a siguiente y aquí nos dice para seleccionar el nombre de usuario que queremos que aparezca cada vez que la computadora inicie y también la contraseña debemos de recordar la contraseña porque más adelante nos va a pedir a menos que tachemos eso que está debajo de la contraseña para que no nos las pida lo siguiente es si el proceso de instalación se ha completado ahora vamos a instalar o reiniciar y queremos hacer aquí nos lleva de aparecer un mensajito como ese que nos dice que dice dice move the installation medium o por favor saca el medio de instalación y luego pulsa enter quedamos aquí y la computadora se tiene que ir iniciar y habrán varios procesos de arranque porque va a comenzar a verificar el 100% del diseño a ver si todo está bien pero si llegamos a esa parte y no nos ha dado ningún tipo de error va a continuar de una manera correcta aquí en la computadora ha arrancado a durar un proceso de esperar unos 15 o 20 minutos y le debemos poner nuestra contraseña la contraseña que pusimos anteriormente aquí cabe sacar que puede quedar un poquito más porque está cargando la versión gráfica el primer arranque en cada sistema siempre hizo un poquito lento aquí no se dice el proceso de instalación que yo les recomiendo que se conecten a la wifi y simplemente abran la tienda aplicaciones para descargar aplicaciones gracias por ver el vídeo